Finalmente se logró el objetivo que desde el inicio de esta administración, la gobernadora al ver la importancia y la petición de la gente para que volvieran a haber terapias con delfines, no más que definitivamente es una situación muy cara, muy costosa, pero con el apoyo del gobierno federal, con el decidido apoyo del secretario Paquiano, del procurador Arobelches, pues se comprometieron a proporcionarle los delfines a la señora gobernadora para que reiniciara sus terapias, entonces la gobernadora hizo sus gestiones para rehabilitar el delfinario porque pues estaba en deplorables condiciones. Primero que nada estamos muy contentos porque por fin, después de muchos años, volvemos a tener otra vez a lo que es la razón de ser del delfinario, tener los delfines aquí en la infraestructura que fue reconstruida de nuevo con un gran esfuerzo por parte de la señora gobernadora y además con el apoyo del gobierno federal, que hay que reconocer que sin ese apoyo del secretario Paquiano, del procurador, de la Secretaría de Marina, pues no hubiera sido posible tener este éxito de que ya tenemos de nuevo otra vez los delfines aquí. Aquí, ¿no?